¡Atención por favor! ¡Me faltaron la factura de toda la vaina! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tal una chachita que me va a lavar! ¡Tenemos que llevan todas las chicas! ¡Tenemos que llevan todas las chicas! ¡Ay, qué... ...que pierdes con la profesión! ¡Está bueno, está bueno! ¡Pues, por dónde? ¡Estás peleando con tu vestido!